Vivimos Vivimos en un mundo Donde las poblaciones humanas Están conectadas entre sí La vida sigue su curso El sendero se recorre Paso a paso, kilómetro a kilómetro Este, este es el espectáculo Un único fantasma Fantasma Toda una historia Conformando todos los elementos claves Audio Tú eres mi amiga con las noches Iluminación Video Conformando todos los elementos claves Sobre todo experiencia César Juárez César Juárez El señor espectáculo El Fan, 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 fan Fan, 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 fan Fantasma La música de César Juárez Esta noche Téjalo El máximo exponente de la música grabada en México Toda una institución en México Simple y sencillamente El inalcanzable Sonido fantasma César Juárez está listo para brindarte El mejor espectáculo de tu vida Esto es otro nivel Aquí y ahora Sonido fantasma Fantasma Bueno, 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 bueno Vamos a iniciar Pero antes que nada Voy a pedir el aplauso de todos ustedes Para la madre Con la cual estamos hoy presentes La Virgen de los Remedios Fuerte, fuerte el aplauso ¿Dónde está el aplauso de todos ustedes? Que se escuche fuerte, fuerte, fuerte Estas son las mañanillas Que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los cuartos cantan De la luna Bueno, y el aplauso fuerte No lo escuché Fuerte, fuerte Estoy medio sordo Fuerte, señora Caramba, deja el marido de la mano Y aplauda fuerte, fuerte Bueno Vamos a iniciar Y quiero agradecer a los castilleros El habernos invitado En una noche tan especial Regresar a San Andrés Para nosotros nos trae Bastantes recuerdos Cuando llegamos por primera vez Hace casi treinta años En San Andrés En la Vaca Negra En el Auditorio de San Andrés Cuantos bellos recuerdos Donde nacimos, crecimos Y hoy estamos, gracias a Dios Vamos a pedirles una disculpa La verdad nos cayó un tormentón Algo de iluminación Algo de video se salvó Y hoy esta noche La función Tiene que continuar Agradecemos a todos ustedes Por su comprensión Y por su presencia Vamos a empezar ahora sí Saludamos a la gente Que viene de la popular Al comandante Lucio Inseparables de Cholula El Hueroski Teddy Angie El Marrano Esta noche Esta noche En la música En droga La maldita 500 Gran familia Santa María Carlos Rossi La pequeña Dianni Faraones Las Carancinco Cometir San Pablo Del Monte Presente de este lado Tenemos a todos los youtubers Que nos acompañan LK Para saludar a sonideros latinos De este lado A los activos De San Andrés